La partida de la famosa Es el sorprendente heredero de una de las propiedades más relevantes que tuvo la princesa Diana a lo largo de su trayectoria. Al parecer, ninguno de sus hijos sería beneficiado con esta mansión, por lo que esta noticia sorprendió por completo a sus miles de fanáticos. En este sentido, las informaciones señalan que Luis, sobrino de la exesposa del príncipe Carlos, será quien obtendrá la finca Althor, residencia en la cual la famosa pasó casi toda su infancia. Este lugar tiene más de 5.000 hectáreas y posee un valor muy alto en el mercado. La razón por la cual el familiar de Lady Di tendrá en su poder esta propiedad tiene que ver con una larga tradición en la corona británica. En esta línea, al ser el único heredero varón de los Spencer, los protocolos monárquicos manifiestan que es el encargado de cuidar de los bienes de la difunta princesa. No caben dudas de que la aparición de la serie, The Crown, generó una gran conmoción, no sólo entre los cinéfilos, sino también en el interior de la familia real. Los productores de esta historia develaron secretos que muchos miembros de la realeza no estaban dispuestos a que se dieran a conocer. Es por esta razón, que el príncipe William le exigió a las autoridades de Netflix que elimine los capítulos en los cuales aparece Lady Di. Pese a que no se conoce con exactitud la resolución que tomará la empresa, los seguidores de la monarquía inglesa deberán apurarse para volver a contemplar esta magnífica ficción. Gracias por ver el video.